Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 y 43 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado, se trata del señor Francisco Serrano, él es hijo de Nelson Serrano, ecuatoriano, condenado a muerte en los Estados Unidos, una persona de la tercera edad, más de 80 años, cuyo estado de salud se ha visto afectado en los últimos años. ¿Cómo está señor Serrano, Francisco Serrano? Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. ¿Cómo está el caso de su padre? ¿Qué avances han tenido en las diligencias que ustedes están tratando de interponer para evitar, por un lado, que se cumple esta sentencia fatal? ¿Cómo está el caso en los Estados Unidos? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, por favor, está apagado. Estamos. Muy buenos días, gracias por esta consideración y esta atención. Te cuento, no tengo buenas noticias, y especialmente en un día de hoy que ha sido tan triste en el Ecuador. Mi padre, su salud sigue cayendo, sus astores aún sigue sin dientes, ya son seis años y medio, que no le dan dientes postizos, le han quitado la medicina para curar o por lo menos parar la degeneración macular. Entonces, mi padre ya cree que va a estar ciego ya a fines de este año. Eso es un impacto no solamente físico, pero también espiritual, porque a mi padre lo único que ha hecho en los últimos 20 años es leer y escribir con todos los que escriben a él. Y ahí ha sido algo fuerte en nuestras conversaciones sobre lo que va a terminar ciego y sin libertad, y si está ciego con libertad, qué forma de vida va a tener. Entonces ha sido bien impactante algo, impacto a la fe, ¿no? A la fe que esto va a salir, que Dios nos cuida. Francisco, ¿cómo está? Un gusto poder conversar con usted, saludarle, y de paso también lamentar por toda la situación que han tenido que vivir durante todos estos años. Yo quisiera que usted nos haga un recuento a manera de resumen del caso que ha enfrentado Nelson Serrano, quien fue deportado en agosto del 2002 de manera ilegal del Ecuador en contubernio entre autoridades y agentes fiscales de la Florida y también autoridades de la policía de ese entonces gobierno de Gustavo Novoa aquí en el país. Cuéntenos un poquito, por favor. En resumen, sí es un caso bien complicado, pero en resumen, mi padre se había distanciado de sus socios de una compañía exitosa en el año 97, en junio. Hubo juicios y en el mes de diciembre de ese mismo año, cuatro personas terminaron muertas en las oficinas que teníamos ahí en la Florida. A mi padre se la investigó, a mí se la investigó por tres años, mi padre estaba en Atlanta. Sí, es impactante. Creo que hay un innecesario sesgo político en la novela, eso sí, pero el relato es impresionante. Porque uno se puede encontrar ahí, y quiero pedirle también un comentario suyo con respecto de los altísimos niveles de corrupción de la justicia en los Estados Unidos, en donde hay un agente fiscal de nombre Tommy Wright, si no me equivoco, que se empecinó en tratar de juzgar a su padre. Y quiero que nos... Dos armas. Y su padre, un adulto mayor. ¿Estaba él en capacidad, en posibilidades de ejecutar precisamente este crimen, una persona en las condiciones de su papá? Y lo otro, un comentario suyo con respecto de este agente fiscal Tommy Wright. Ok, en parte de la corrupción, lo que hay que entender es que aquí en los Estados Unidos, tanto el teniente de policía, el fiscal y los jueces son elegidos. Si pasa un crimen de alto nivel de publicidad, como un asesinato cuádruple, si no resuelven ese caso, ellos se dañan su carrera política. Ya no son tan reelegibles. Por eso, después de tres años, después de que este caso se fue frío, ellos tuvieron que inventarse estas evidencias y plantearon las huellas digitales de mi padre. Después de que habían cogido a mi padre, que fue de apodo el mexicano, así lo tenían en los medios, porque es parte del desprecio a los latinos. Entonces, de esa forma racista pudieron lograr inculparle a mi padre. Ahora, después de eso, al fiscal, al policía y al juez se le nombra como héroes del año para la Florida. Entonces, pueden entender ya la motivación. Es de carrera, es de fama, es de plata. Y como somos latinos, tenemos un target para casos como estos. No importa quién sea realmente culpable, es de quién puedes poner en la prisión. Mi opinión aquí es que el Paul Wallace, que se llama el fiscal, él vino al Ecuador pensando que aquí es un pobre país de tercer mundo, aquí con un poco de plata y ayuda de la embajada, puedo lograr lo que me da la gana. Y con esa actitud vino acá y le secuestró a mi padre. Él confiesa incluso haber comprado a policías en Ecuador, ¿verdad? Así es, el detective que le acompañó en una serie de televisión nacional, cadena nacional acá en Estados Unidos, da eso como un orgullo, que solo le costó un dólar la hora para poder hacer esto. Y en la corte le obligamos a confesar al que coimó a esta gente, y lo hizo. En ese entonces, Francisco, ¿no hubo manera de probar que esa extradición fue ilegal? ¿Qué autoridad acá en el Ecuador debía haber respondido y autorizado ese proceso? Porque, o sea, no debería, digo yo, en un país soberano ser tan sencillo que venga un extranjero, por más cargo o rango que tenga, y se lleve a un ciudadano ecuatoriano. ¿Sabes? Es casi increíble, ¿no? Es increíble, porque uno además piensa que la justicia americana es infalible, que es la mejor del mundo, pero es igual de corrupción que tiene todos los países, incluyendo el Ecuador. Nosotros presentamos en el juicio original, de que testimonios, evidencias, todas esas cosas fueron fabricadas, y la parte de la extradición, de que esto fue algo que fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocido por las leyes americanas también. El juez se dio modo de decir, no, a mí no me importa eso, eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Y así mismo en las apelaciones, cuando ya pudimos presentar evidencia concreta de las violaciones a la soberanía del Ecuador, a las leyes, al acuerdo de extradición que hubo entre los dos países, a la Corte de la Federación no le importaba, que lo que necesitaban es un culpable, y eso lograron. Es decir, el hecho de que su padre permanezca durante tantos años en la cárcel le ha servido a esas autoridades que usted menciona para también mantenerse en sus cargos. Sí, y su fama, y tampoco no quieren estar explicando a sus nietos de que ellos fueron la persona malvada que hizo esto, aunque les digo que ya hay mucha más luz a la maldad de esta gente, porque hace tres semanas salió otro reporte de otra persona que la acompaña a mi padre, el Corredor de la Muerte, donde comprueban que los mismos fiscales que inculparon a mi padre, le inculparon a este señor sabiendo que era inocente, sabiendo que el asesino de su esposa era un asesino de serie, de lo cual le detenían en la cárcel al mismo tiempo. Pero imagínate, se comprobó en la corte que ellos hicieron un acuerdo con este asesino de serie, de no confesar al asesinato de esta señora para poder inculparle al marido y así mandar otra persona a la cárcel y al Corredor de la Muerte. Lo que les estoy diciendo parece increíble, pero fue comprobado y demostrado en televisión nacional aquí en los Estados Unidos. Y el Ecuador tiene el poder y el alcance de que salga lo mismo, de poner en los medios igual lo que pasó en ese caso, igual lo que le está pasando acá y hay que ver justicia, hay que reparar esta situación y sacar a mi padre como pide de inmediato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de lo que ha hecho la Comisión Interamericana, otros organismos de derechos humanos se han pronunciado sobre el caso de Nelson Serrano y quisiera preguntarle también desde lo sucedido en el 2002, ¿cuál ha sido el nivel de apoyo que ha tenido su familia Francisco por parte del Estado ecuatoriano? Desde 2009, cuando el gobierno ecuatoriano tomó responsabilidad de los hechos que pasaron allá, que a las manos de Jorge Pasto Peñerrera, que aún sigue trabajando para la Embajada Americana, en las manos de Ormedo, que aún sigue con su libertad allá en el Ecuador. Víctor Hugo Ormedo, que era el intendente policía en esa época acá. Así es. El gobierno se ha pronunciado contra esto una y otra vez, desde el tiempo de Correa y para adelante. Pero, ¿qué se ha hecho realmente? Las Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de los Estados Unidos por el secuestro de mi padre. Como te digo, la Comisión también ya les encontró a la Florida, los encontró culpables de los Estados Unidos en agosto del 2020. Lo único que el Ecuador tiene que hacer es que solo en su capacidad puede liberar a mi padre y salvar su vida, porque a mi nivel yo no puedo. ¿Y cómo el Estado ecuatoriano puede conseguir eso? Ya con este pronunciamiento de Naciones Unidas. ¿Quién debería hacerlo? ¿El canciller? ¿El gobierno? ¿Quién? Sí. El canciller, la Secretaría de Derechos Humanos, el presidente mismo. Y verás que Italia, Inglaterra, España, esto igual en la Florida. Uno de sus ciudadanos fue culpado de asesinato puesto en corredor a la muerte y esos países no dejaron descansar a nadie hasta sacarles a ellos y regresarle a su país, a transferir su custodia a su país. El Ecuador tiene la habilidad de hacer esto. Tiene hasta además el respaldo de la comisión. Y lo único que hace faltar es coger el teléfono y llamar al gobernador. Quiero hablar con usted sobre este caso. Necesito verle. No, solo falta hacer eso. Y hasta ahora no lo hacen. Quieren hacerlo. Me dicen que lo van a hacer. Pero ya voy dos años esperando para que se haga algo ahorita. Mi padre sigue pudriéndose en esa cárcel, viendo a su muerte más cerca todos los días. ¿Y alguna autoridad del gobierno actual, de la administración del señor Guillermo Lazo se ha comunicado con usted? ¿Han estado en contacto? ¿Han mostrado al menos interés en enterarse del caso? Sí, sí. A los más altos niveles en la presidencia, en la Cancillería, en la Procuraduría General, en la Secretaría de Derechos Humanos hemos tenido meeting, transmitting, transmitting. Pero acción, acción. Mi padre no se está poniendo más joven. Usted nos hablaba al inicio, Francisco, cuando le daba la bienvenida a Liceña, de la situación personal de Nelson Serrano. Claro, en el libro el autor relata justamente todo ese proceso también de descomposición que ha ido viviendo su padre. Y claro, uno de los detalles que relata Oscar Bell en el libro es justamente la pérdida de la dentadura de Nelson. ¿Cómo está alimentándose? Es decir, la situación anímica podemos de alguna forma entender cómo va, pero físicamente se deterioró y por las condiciones de salud que enfrenta, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo está él? Las veces que usted, las últimas veces que usted ha tenido la oportunidad de verle, de conversar, ¿qué le dice a su padre? Que usted diga, la nutrición de la cárcel es de una porquería. Mi padre tiene, y no le dan fruta fresca, vegetales frescas, o sea, ya son 20 años que mi padre come chatarra, porque no le dan más. La parte de salud es pésima, la atención es pésima, como les digo, ya son 6 años y medio que no tiene dientes, y mi padre todos los días, les cuento, saca un hilo de su uniforme y busca cómo amarrar sus dientes uno al otro para poder masticar. Cada noche tiene que cortar esos hilos, guardarse los dientes para no tragarse, para el próximo día poder hacer, comer de nuevo. La cárcel sabe de esto, me he quejado hasta los más altos, y no hace nada. Igual con los aparatos de oír, igual con la medicina. Imagínate que en los últimos 24 meses le han quitado la medicina de su corazón, que ha tomado por más de 20 años. Le quitaron 3 veces y cada vez fue por más de 6 semanas. No sabe del impacto que hizo a su cuerpo. Él no sabía si iba a morir, si se iba a despertar, el corazón le corría, después casi se apagaba. Es una tortura fenomenal, a lo cual lo que llevan, tratan de hacer, es matarle, o por lo menos quitarle la esperanza y su fe. ¿Hasta cuándo? Ya son 20 años, no sé cómo lo hace. Francisco, ¿qué explicación le han dado? Porque me imagino usted habrá interpuesto todos los recursos legales para evitar que esto ocurra, para que le sigan dando la medicación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el argumento que tienen para hacer semejante cosa? ¿A mi padre? A mi padre. No hablamos de estas cosas hasta que algo pase. Mi padre se distanció de preocuparse de su futuro hace muchos, muchos años para proteger su propia sanidad. Él es entregado a las manos de Dios y dice, bueno, si esto es lo que él quiere de mi vida por ahora, aquí estaré y haré lo mejor que puedo en estas condiciones. No sé cómo lo hace, pero se tuvo que distanciar. Es una conversación dura, como se estaba comentando al comienzo. Ahorita sí está débil su fe. El día en que ocurren estos hechos, Francisco, también como para tener en contexto, digo, me refiero a los hechos de diciembre del 97, se da el caso de que su padre ni siquiera estaba en la zona de Bartow, o en la Florida, sino en Atlanta, Georgia. ¿Cómo entonces él logró el mismo día llegar y cometer esos hechos? ¿Cuál es el detalle de la prueba que usa Fiscalía para acusar a Nelson Serrano, a pesar de haber estado en Atlanta, Georgia, y de que hay un testimonio además que da cuenta de aquello, acusarlo de los crímenes? Hay video, hay video de mi padre ahí en el hotel, en el lobby del hotel de Atlanta, y son nueve horas y cincuenta y cuatro minutos en donde no hay testigo de dónde está. Entonces la Fiscalía hace la teoría de que él viajó con un nombre, un alias, a Orlando, cogió un auto, viajó ochenta millas, mató cuatro personas, viajó otras ochenta millas, cogió otro vuelo, y llega a aparecer en Atlanta, y después en las cámaras de esa noche a las diez y diecisiete. Es algo fantástico, y nosotros peleamos esa teoría, porque es imposible, es completamente imposible esta teoría. Pero el jurado quiso inculpar a una persona, a un latino, con el apodo mexicano, a esto, y ellos hicieron que estaba culpable. No había evidencia alguna, no había una, un pedazo de evidencia. Hasta las huellas digitales del mismo experto del Estado, dijo que él dudaba de que estas huellas eran originales. Pero igual, querían que este caso, esta tragedia, se acabe. Después de nueve años de estar viviendo nuestra tragedia, querían que se acabe. Y mi pobre padre, este latino, ahí en un sitio racista, terminó siendo el que chupó las consecuencias. Pero, señores, como les agradezco por esta oportunidad. Realmente, yo quiero extender mis saludos a todos los deportes y especialmente los que escriben a mi padre, que escriben a mí con su apoyo, que me regalan todas las oraciones que hacen. Y me tengo que despedir. Les agradezco tanto de él, del corazón, por su tiempo, su consideración y sus preguntas. Muchas gracias, Francisco. Un fuerte abrazo y mucho ánimo, ¿no? Para usted y su padre. Gracias. Gracias. Entendemos mucho la situación por la que está atravesando. Debe ser durísimo todos los días, morirte junto al lado de tu padre, viendo la situación por la que está atravesando. Terrible. Gracias. 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 Gracias.